Así roban motocicletas. A continuación este material ya vamos a observar el modo en que operaron dos jóvenes. Esto ocurrió sobre la avenida Cacique Lambaré. El propietario había dejado la motocicleta, ingresó a su vivienda y posteriormente ya no encontró. A través de estas imágenes se realizó la denuncia y pudieron identificar a estos jóvenes. Ambos tienen 19 años, no tienen antecedentes, pero bueno, ahora ya podríamos decir que forman parte de jóvenes delincuentes. Ahí está. Un minuto apenas les llevó a robar esta motocicleta. La policía intervino, ambos están detenidos y se recuperó esta motocicleta de modo intacto. Pudimos acceder a un circuito cerrado de la zona donde ocurrió el hecho. Ahí pudimos analizar el video y se comisionó personal de estas. Quienes pudieron ubicar y aprender a los dos sujetos, así también recuperar el biciclo en el barrio San Rafael, quienes estaban enfrente de una vivienda que sería su domicilio. ¿Ellos dijeron algo al respecto o se llamaron a silencio? No, en ningún momento manifestaron nada, solamente se quedaron en silencio.